Música Me decían el terror, nada más por ser valiente Hoy me lo recolé, más bien actores de frente Y que están tan solo niños, que era grande entre la gente Música Ese rancho La Guanilla, ese que en el río de morro Desde el chico se notaba, que siempre iba a andar con todo Con los patos de su padre, que logró aprender de todo Música En las calles empedradas, donde se cintraba el miedo La gente no aspiraba, y se hacían moros y ciegos Porque el poder de Chalito, has que aprender el infierno Música Y esa colonia de las viejas del poder, fuiste testigo Música Fue solo una llamada, y aquí va bajo Charito Nos empezó de cara abajo, a esos ventados cerritos Música Música Esta vez de Puernavaca, veníamos lindo y bonito Y cuando en la marina, no querían dejarnos vivos Pero por el tío Arturo, fue su honor defendimos Música Música Y esas calles de nacer, ya no me verán pasar De donde llevo mi padre, gozo a lora o compañía Pa' que lo tiene bien claro, y el terror de curia acá Música Música Ándale pues, ahí quedamos Música 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 Música